Bueno, pues vamos a lo nuestro ¿Qué es lo nuestro? Sí, vamos a hacer las municiones del 2D A ver si le sacamos algo por él ¿Qué por qué? Si no, me paga ni quemar Bueno, va, ¿qué tenemos que hacer? Daño a cinco vehículos Cinco mejores dos, jugadores espontáneos Vale Bueno Que sepáis que es Wargaming que me obliga ¡Jajaja! ¡Vuelve! 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 Acabar que es que pensamos atrás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Las 3 misiones con una partida de la Arty! cuidado y medallita a ver no me digáis que esta partida no es una preciosita da igual que es un arty ahí no me meto pero no me digas WTF WTF acabo de hacerme una partida con arty de tier 9 ahora tanto que dices de 9.232 de experiencia y 184.970 palatas vale un auténtico fastizal con una partida del arty me he cepillado un EBR que le he metido 3 tiros y al final me lo he cepillado y he hecho las 3 misiones con una sola partida chan ah no yo la bronca de las artes a ver si esta en el juego esta en el juego to quiero decir también pero si es que además tu sabes que yo solo juego no 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 no